Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán en un lunes 4 de diciembre de una semana muy especial, ya que muchos podrán disfrutar de un puente bastante grande estos próximos días. Les contamos ya este bloque de noticias que resumen la actualidad municipal del día de hoy y del pasado fin de semana. ¡Comenzamos! Y si hay una palabra que defina lo vivido el pasado domingo en la octava edición de la Feria del Aguacate en Mogán es éxito. Casi dos horas y media bastaron para que se agotaran todas las existencias de este producto considerado ya el oro verde del municipio moganero. La Plaza Pérez Galdós de Arguineguín ha sido este domingo punto de encuentro de los amantes del conocido como oro verde de Mogán. Es la octava Feria del Aguacate organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Caja 7. Más de 4 toneladas de este producto de la tierra es la que han puesto a disposición los agricultores moganeros que también han llevado a este gran escaparate otras frutas y hortalizas. Las aproximadamente 10.000 personas asistentes se llevaron casi toda la producción agrícola puesta a la venta antes de la una de la tarde, muchos en cuestión de dos horas y media. Una quincena de agricultores de Mogán participaron en la feria ofertando el preciado producto desde 3 euros el kilo. En cuanto al mango se puso a la venta cerca de 1.000 kilos junto a los 1.500 de la naranja. En el resto de la plaza se distribuyeron una veintena de puestos de artesanía tanto del municipio como del resto de Gran Canaria. Muy concurrida estuvo también la zona gastronómica en la que participaron restaurantes del municipio que ofrecieron elaboraciones con el aguacate y otros productos de Mogán como protagonistas. La música no faltó en este espacio de la mano de la parlanda El Mejunje y el grupo Cremita de Coco. En esta octava edición de la feria del aguacate de invierno aquí en Arguineguín que como podrán comprobar hasta ahora de la mañana un auténtico éxito. De hecho ya hay puestos que se han quedado sin abasto y bueno eso significa que esta feria cada año se va consolidando. Agradecer a Caja 7, al compañero Federico que está aquí a mi lado, como siempre la apuesta decidida por el sector primario en las tres ferias que se lleva y se celebra en el municipio de Mogán. Al cabildo Gran Canaria también con su representante aquí que nos ha acompañado y también al gobierno de Canaria. También agradecer a los compañeros de Telde que han venido por primera vez a exponer en esta feria su puesto de naranjas que la verdad que están asombrados de la cantidad de participación que tiene esta feria en sí. Y bueno, y seguir apostando como no puede ser de otra manera por poner en valor el sector primario en el municipio de Mogán que como decimos todos los años, independientemente de que somos un municipio eminentemente turístico, también el sector primario es una parte muy importante de nuestro municipio. Agradecer también a todos los que han venido a participar con sus puestos y que año a año fidelizan su apuesta por participar en esta feria en nuestro municipio. Estamos en la octava feria del aguacate de invierno. Como ven ha sido todo un éxito. A la hora que estamos en los 12 puestos de agricultores que tenemos se han vendido casi el 70% de la producción. Hoy podemos contar que hemos reunido más de 4.000 kilos de aguacate, más de 1.000 kilos de mango y 1.000 kilos de naranja aparte de otras variedades de fruta que se dan en el municipio de Mogán como puede ser el plátano, la piña tropical, la papaya o el guayabo. Aparte tenemos la parte de gastronomía con 10 puestos de restauración del municipio y están casi también al 50% de venta. Ha sido todo un éxito y es un día grande para el sector primario en el municipio de Mogán. Nosotros por parte de Caja 7 hemos encantado. Contrairemos al sector primario y nos encanta participar en este tipo de actos y continuar en ello. Apoyar siempre al sector primario. Mogán tal en cuenta ya con todos sus finalistas para la gran final el próximo 9 de diciembre donde volverán a verse las caras. El pasado viernes en el Centro Cultural El Mocán fueron desfilando por su escenario atrapando la atención de un público bastante entregado. El Centro Cultural El Mocán acogió el pasado viernes una velada de lo más emocionante con la segunda fase de Mogán Talen. En total nueve actuaciones de estas tres protagonizadas por parejas de concursantes hicieron la delicia de un público que volvió a llenar las gradas y no paró de animar. Entre estos varios concejales del equipo de gobierno municipal que no dudaron en disfrutar del acto. La gala dirigida por el artista Nauset Afonso contó con un jurado compuesto por el humorista Jorge Bolaños, el cómico, músico y actor Javi Conbé Santana y la monologuista Omaira Cazorla. Los clasificados que pasarán a la gran final fueron Daniel Cubas con su número de percusión que se alzó con el pase directo del jurado Mogán Baleoro. Elisa Penisi con una canción en directo, Taimari Ramírez y Guillada Victoria Constanzo de las Escuelas Deportivas Municipales de Mogán con una actuación de gimnasia rítmica. Y Paola Trujillo y Gara Ruiz de las Escuelas Artísticas de Mogán con una representación de danza. Ahora solo quedará disfrutar de la gran final que será el sábado 9 de diciembre a las 8 de la tarde en el nuevo Centro Polivalente de Arguineguín. Serán parte del jurado el cantante y compositor José Otero, el reportero y presentador Baby Solano y la actriz Iliana Arteaga. Las personas interesadas en asistir como público deben retirar sus entradas de forma presencial en el Centro Joven La Chirina en Arguineguín de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde o en el Centro Joven Mogán en Casco de Mogán los martes y jueves en el mismo horario. Cada persona puede retirar un máximo de dos entradas. En deporte se presentaba esta mañana desde el Chillout Maroa en el complejo hotelero de Anfi del Mar la nueva edición de la Gran Canaria Open Water que una vez más acogerá nuestro municipio y además se trata de la primera de este bloque en esta temporada. El organizador del evento Pablo González, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra y la directora de marketing de la cadena de Anfi Hoteles, Celia Fonseca la van a conocer los detalles de la prueba deportiva que este año tiene su línea de meta dentro de la Isla Corazón uno de los parajes más conocidos del lugar. La prueba cerró inscripciones en el día de ayer con un total de 270 deportistas que participarán el próximo 9 de diciembre en el evento deportivo. La Anfi Mogán Open Water Gran Canaria tiene tres circuitos que se adaptan a cada nadador con sus 2.000 metros desde la playa de Arguineguín a la playa de Anfi del Mar 5.300 metros desde la playa de Tauro a la playa de Anfi del Mar y la prueba reina, los 9.200 metros que unirán la playa de Mogán con la playa de Anfi del Mar. A partir de las 6 de la tarde se procederá a la entrega de trofeos y el disfrute de una de las mejores puestas de sol del municipio. Algo más tarde, a las 7, arrancará una fiesta con un DJ en directo que promete muchas emociones para los amantes de las aguas abiertas. Es una prueba que le da mucho potencial al destino. La verdad que celebrar una prueba de estas características en pleno mes de diciembre como otras que vamos a desarrollar durante este mes. El resto de Europa empieza a pasar frío, a registrar temperatura bajo cero y aquí podemos celebrar una rueda de prensa como la de hoy donde vemos que el tiempo acompaña de forma increíble. Las condiciones del mar son espectaculares y eso nos hace únicos. Por lo tanto, el campo de juego, la instalación deportiva y esa cancha de entrenamiento los 365 días está aquí en Mogán, en Gran Canaria. Este tipo de eventos, desde luego, es una aposta firme del grupo. Aparte de que creamos hace poco tiempo una firma que se enfoca solamente en el deporte que es Anfi Sports Academy. Estamos de mano de varias empresas organizando eventos deportivos y también adaptando nuestros complejos para recibir deportistas de élite. Por eso inauguramos hace poquito una piscina semiolímpica en Tauro y sin querer, por la calidad de tiempo que tenemos aquí en Mogán, pues nos hemos convertido un poco en el sitio deseado para esos deportistas venir no solamente a entrenar, pero también a venir a descansar cuando pueden con su familia. Es motivador. Está claro que para nosotros como productora, que después de varios años y teniendo claro que tuvimos la apuesta, sin lugar a dudas de lo que es la administración local desde el ayuntamiento, el que las empresas también se involucren en este tipo de actividades, para nosotros es un gran aliciente, una satisfacción importante y principalmente de una marca como Anfi, el que pueda hacer el naming del evento con lo que ello conlleva. Hemos terminado en diferentes zonas del litoral de Mogán, Marañuelas, la playa justamente nueva también que estrenaban con esa parte deportiva y terminar aquí nos ha hecho venirnos un poco arriba y digamos que no vamos a terminar en la arena, sino vamos a terminar en una rampa, vamos a terminar haciendo una apuesta y digamos que dentro del punto de vista de como productora, con la responsabilidad que eso también conlleva, de que una empresa privada quiera invertir en eventos deportivos, en salud, en bienestar y que nosotros podamos aportarle esa imagen que quieren transmitir al exterior, no solamente desde Anfi, sino también desde el ayuntamiento de Mogán, pues está claro que somos los primeros en echar ese pulso. En cuanto a la prohibición del tiempo para mañana, pues desaparecen prácticamente todas las lluvias en el panorama del archipiélago canario, eso sí, las temperaturas continúan bajando, aunque solo un poquito más. Es el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde como pueden comprobar, el sol se ha convertido como en casi todo el archipiélago en el principal protagonista, no siendo en el norte de las islas, sobre todo en La Gomera y en El Hierro, donde la nubosidad será algo más densa. Las temperaturas bajarán especialmente en esta zona del archipiélago entre 1 y 3 grados en los próximos días. Y en el caso de la provincia de Las Palmas, pueden comprobar cómo se repite más o menos el panorama, pero en esta ocasión será el sol quien lidere la jornada. Pese a la presencia de nubes en el norte de la isla de Gran Canaria, donde también está bastante marcada esa incidencia, y en Fuerteventura en el sur, no siendo en el norte y en Lanzarote, que la jornada también seguirá con el sol como principal protagonista, como también decíamos en las islas occidentales. En este caso, las temperaturas se mantienen, ni suben ni bajan. Algo puede ser que mañana durante el día suba en cuanto a las temperaturas máximas, pero las mínimas continúan sin ningún tipo de cambio. En la isla de Gran Canaria, como pueden estar observando en pantalla, nubes prácticamente en toda la isla, pero el principal protagonista sigue siendo el sol. Si es verdad que en la zona norte puede ser que la nubosidad llegue hasta tal punto que algún que otro chubasco muy, muy débil y agilado se pueda dar lugar, sobre todo en la zona centro, pero lo cierto es que la predicción se basa básicamente en el sol para toda la isla. Y en nuestro municipio de Mugán, pues pocas novedades. Continuamos con el fresquito, bajan algo más las temperaturas también. La mínima se sitúa en 15 grados y la máxima en 23, lo que nos garantiza un buen tiempo y poder seguir disfrutando, como digo, de ese aire fresco que por la tarde nos regala esos momentos de poder sacar la ropa de invierno. De resto, luce el sol durante toda la jornada, no siendo por la tarde, cuando alguna que otra nube consiga robarle el protagonismo. Pues hasta aquí ha llegado toda la actualidad municipal por el día de hoy, entre el pasado fin de semana y hoy, que arranca, como les decía, esta semana especial muy corta para muchos de ustedes. Hasta entonces, sean muy felices. Volvemos mañana con más información. ¡Gracias!